En Barbate, Cádiz, ha sido detenido el presunto piloto de la narcolancha que acabó con la vida de dos guardias civiles. Fue el pasado febrero cuando el detenido, en medio de una operación contra el narcotráfico, arrolló la embarcación de la Guardia Civil, en la que además de los fallecidos, causó cuatro heridos más. Además de las causas pendientes por tráfico de drogas, se le juzgará ahora también por asesinato.